Hola, mi nombre es Jesús Madriñán y me han invitado a que comparta con todos vosotros lo que supuso mi experiencia exponiendo en Tabacalera, promoción del arte. Bueno, mi contacto con Tabacalera vino de la mano de Rosa Olivares, que fue la comisaria de la exposición Contexto Crítico, Fotografía Española del Siglo XXI, en la que tuve el placer de participar junto con otros 19 compañeros y compañeras. En aquel momento, era el año 2013, yo todavía estaba dando mis primeros pasos, entonces no hay duda que para mí supuso un antes y un después el hecho de poder exponer una institución como Tabacalera y que mis obras pudiesen tener tanta visibilidad. Así que bueno, muy agradecido, una experiencia genial en un espacio que invita a perderse y que invita incluso a buscar cobijo. Y desde esos recuerdos, pensando en el momento actual, esperando que todo se mejore pronto y que todos podamos pronto volver a disfrutar de grandes exposiciones con la absoluta tranquilidad y la absoluta seguridad de antaño. Un abrazo para todos y muchas gracias. Un abrazo para todos y muchas gracias.